Estamos ya de regreso acá en Suelta a la Sopa, señores, y cada vez aumenta más el abismo de edades entre las famosas y sus galanes. Madonna, Jennifer López, Shakira, Sabine Musier, Andrés Calona, y ahora al parecer también Sabrina Sabroc. Señores, la Argentina no quiso quedar atrás y nos presentó a su nuevo bebé, digo, galán. Déjale en paz, déjale en paz. Nos encontramos a Sabrina Sabroc en un bar de la Ciudad de México en actitud muy cariñosa junto a un misterioso joven al que la Sabrin no dejaba de besar. Y aunque los dos tortolitos descubrieron nuestra cámara, ellos siguieron a lo suyo y entre besos, abrazos y unas cuantas chelitas, decidimos acercarnos hasta ellos y conocer la identidad de la nueva conquista de la rubia pechugona. Esta tarde te vemos muy bien acompañada. Es que eres músico de mi banda. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Alexandro, nos acabamos de conocer. Pero usted ya te había gustado, ya te llamaba la atención, Sabrina, físicamente, sin platicar. Claro, claro, pues yo la conozco desde años, ¿no? Claro. No sé, una década, ¿será? Pues mucho tiempo desde que estaba en la tele. Y mientras Sabrina se acomodaba, su pechonalidad... ¿Se abrió la blusa sin querer queriendo? Es así, a veces escapa. Quien ya no tiene escapatoria es Francesca Guillén, la hija del primer actor Alejandro Camacho, quien aceptó hacer un video erótico junto a la Sabri. ¿Tú qué piensas de que dijo que con gusto? El padre también me dijo. Exactamente. Vamos a hacer una categoría que es incesto, no, a ver. Pero volviendo al tema del amor, le hicimos a Sabrina la pregunta del millón. ¿Estás enamorada también? ¿Cómo? ¿Ahorita estás enamorada aparte de confundida? ¿Por qué me agarran? Y así. Estoy una jura, que es que me agarraron aquí, o sea, tomando algo con él, comiendo y digo, ¿qué onda, no? ¿Enamorada todavía no? Sí, un poquito. ¿Sí? Pues de poquito a poquito se hace el caminito y viendo lo detallista que es su nuevo galán, la próxima, muchachos, que sea con champán. Señoras, hay que felicitar a toda persona que esté enamorada, de verdad que sí hay que aplaudir, señores. A mí esta nota me provocó ver la película de Los Hobbits, de verdad que sí. ¡Ah!